¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online Nos encontramos nuevamente en Night Break, así que espero que podamos ganar Nos encontramos ahora con Miknik y con Snake Dian, así que pues me siento más confiado con mi clan para poder conseguir esas gemitas silver Muchas gracias a los comentarios de apoyo por el último video que subí Que era sobre la War Premium y que estos días no iba a estar jugando, solamente entrar a la Durate Muchas gracias por sus comentarios, así que los voy a poner ahorita en pantalla Me han dado muchos ánimos, tanto así que ya he terminado dos trabajos para el final del semestre Así que tengo estos cinco días para avanzar la tesis, así que tengo un montón de tiempo y he ido corregiendo unas cosillas Y pues súper genial, y como hemos empezado el video con comentarios, vamos a leer algunos comentarios del último PK que llegué a subir ¿Por qué voy a hacer este video? Porque pues para dejar claro algunas cosillas Y también me sirven para pues brindar algún aprendizaje o alguna opinión hacia ustedes Y que ustedes también me den ese feedback o esos comentarios, ese pensamiento que valoro muchísimo El primer comentario es Matías, que me dice Buen PK, muchas gracias crack, espero mejorar para traer mejores videos Luego tenemos otro comentario que es de Sigfreak Soul, gracias Tocayo por comentar el video Que nos dice, nada que decir, era mayoría y lo aprovecharon De eso se trata Y sinceramente es verdad Perdón si me distraigo un poquito porque tengo una pantalla arriba Y cuando miro arriba pues no puedo mirar abajo Y por eso no puedo atacar Y es verdad Cuando tú estás en PK Quizás tu party esté armado, esté pues sincronizado y todo eso Pero muchas, muchas veces Te importa la cantidad Del party enemigo Si seas humano, orco, en fin ¿Por qué? Porque, por ejemplo Un Priess que gelea Tú sabes que si el Warrior ataca con W Va a llegar a un punto donde va a cancelar el Gea del Priess Y como va a hacer mucha gente Pues van a cancelar los Gea, van a cancelar los Skills Uy, ¿qué estoy haciendo? Está con la F2 Y pues aporta mucho el jugar con otro party Si son dos parties, yo si es un party La mayoría va a ganar A menos que el otro party esté bien pero bien armado Y ya se lo come con pan A los dos parties Pero bueno, muchas gracias por tu comentario Y pasamos a otro comentario Que es de Carlos Antonio Ramos Herboso Que dice Bueno, en parte Tienes razón Y en el clan hemos hablado El tema del Priess, el tema del Geal Y el tema del 10K Porque muchas veces Por ejemplo Un ejemplo práctico Commander entra Debufea Porque él es de buffer Y dice Estos ya están debufeados Uy, ¿por qué no baja tanto? Estos ya están debufeados Mientras él habla ¿Por qué no baja tanto? Es el dragón, ¿verdad? Mientras él habla Pues ya la gente lo ha debufeado Ya han caído los Novas Ya hay tres Warrios atacándolo Ya hay un Rogue yéndose por el mago Y por ahí puede que no llegue a tirar los 10K Entonces para eso tenemos a Hua Que está atrás Y él ya puede tirar el 10K Pero lo importante ahí es la sincronización Porque, uy ¿Qué pasa con ese partner? ¿O qué pasa conmigo? De repente estos días Ya me he vuelto pollito Uy, miren Ahí hay otro del clan Strong Mesh Strawberry Mesh Creo que se dice en inglés Y ya, pues entonces El punto es que Estén sincronizados Si están sincronizados Pues uno va a tirar el 10K Luego el otro Y así se van turnando Para que la gente no muera Pero por ejemplo Si, pum Tiran 10K Los dos Pries Pues ya no van a tener el 10K Para curar Si es que ganan los Novas O ataques Entonces tiene que ser uno Después el otro Y así Turnándose para el Geat Y no creo que sea un tema de dedos Creo que es un tema de sincronización Y ya, pues sincronizarte Con la otra persona En TS O por el chat Es algo complicadillo Si, mira Si acá ni pueden Y son dos Pries Snake y Medicus Pero bueno Ya me han dado buf Pasamos a otro comentario Hay otros comentarios De otros videos Pero quiero hablar más del PK Luego Débora Dice Se ponen contentos En otro video Vicuña Para los que no saben Mi nombre es César Vicuña Dice que En otro video Vicuña Dice El mejor PK de mi vida Saqué 2K de NPs Teniendo War Premium Por Dios Todo un novato Tengo fotos De cuando estaba en Symbian Clan Obteniendo 25 NPs 25K de NPs Hace 3 meses Oye, perdón Aprende muchacho Tienes que subir un video Aprendiendo a jugar Con peluches Mancheros Muchas gracias Débora Por tu comentario Pero Pues discrepo Un poquitín contigo ¿Por qué? Te preguntarás Bueno, si es que Llegas a ver el video No sé si llegarás a ver el video Pero Tú estás haciendo Algo Que Está mal ¿Por qué? Porque te estás comparando Conmigo Y dices Ya, tú has sacado 25K de NPs 30K de NPs 40K de NPs Pero tú Pero tú Al compararte conmigo Que has sacado 2000, 3000, 4000 O 100, 200 No sé ¿Qué es lo que tú sientes? Tú sientes Ah, que he sacado 25K de NPs Le he ganado A Soliter Que dice que el mejor PK de su vida Ha sido tanto Otro ejemplo ¿Qué pasaría si yo Ahorita Me comparo contigo Y digo Ah, su Débora ha sacado 25K de NPs Y yo solamente dos Y me alegro por eso Qué triste mi vida O sea No sé Qué hago en el juego Soy pollo No gano NPs Ah, qué triste Entonces Si se han dado cuenta Ahí estoy Comparándome Tú te estás comparando conmigo Yo no estoy comparando contigo ¿Y eso qué me va a traer? Me va a hacer sentir mal Voy a pensar Que mi juego Está mal Voy a A dejar De jugar Con mi party Con mi clan Digo Y voy a ir a otros A otros parties A otros clanes Para buscar algo mejor En fin Y no voy a disfrutar Del juego Entonces Tú ya te estás comparando conmigo Además Ese video Que hice Ahí está Tal cual Y tú lo has dicho El mejor PK De mi vida Mío De mí Por si no entienden Es Es un logro mío Bueno Más que logro mío Es muchas gracias A mi clan Y siempre Les agradezco Entonces Yo antes Miren Ya he sacado el cálculo Porque he respondido Un comentario De Diego Jaramillo Y le dije Pues que 13 años Que no juego Porque yo dejé De jugar Casi por 2007 Por ahí Entonces Si sacas tu cuenta Son 13 años Que no he jugado Recién he regresado Hace un par De meses Y En esos 3 años Que llegué a jugar Sinceramente Yo nunca he aparecido En la tabla Y si he ganado NPS Han sido 200 300 Y pero he muerto 10 veces En Colony Song Entonces Ganar 1000 2000 3000 Y en ese video Gané 6000 Más 4000 De NPS Bonus Me hace sentir Genial O sea Me siento bien Es un logro Y a comparación De antes Pues he conseguido Algo Y me siento feliz Y me siento alegre Entonces Un mensaje Que te quiero dejar A ti Débora Y todos los que pueden Pueden llegar a ver Este video Es que no te compares Por favor No te compares Que lo único Que vas a lograr Es sentirte mal Y sentirte frustrado No sé Es al que está Salando tonteras Un ejemplo Práctico 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 Que siempre ocurre En los hombres La mayoría de gente Que me ve Son hombres Son 2% Nomás que me ven mujeres El hombre es Mientras más feo Más hermoso Tú ya sabes Que hay hombres Feos Feos Horribles Y yo también Me considero Una persona así Feísima Horrible O sea Uff A su madre Pero ¿Qué pasa? Si es que yo me comparo Con una persona bonita Con un hombre elegante Con un hombre pues Con barba Bien peinado Yo me voy a sentir mal Yo me voy a sentir frustrado Uy me mataron ¿Qué pasa con los Me han dado tres golpes lentos Igual he muerto Pero bueno Entonces yo me comparo Con una persona alta Y todas esas cosas ¿Qué voy a sentir yo? Me voy a sentir mal Me voy a sentir mal Y te apuesto Y te apuesto Y te apuesto que tú también Has visto a esas personas Que son feas Y tienen Este Uy ¿Qué pasó? Uy ¿Ya estamos aquí tan rápido? ¿Qué raro? En cuenta me he dado Yo estoy seguro Que tú has visto A esas personas feas Teniendo parejas Muy pero muy hermosas Y te apuesto Que esa persona No se compara No dice Ah tú eres más guapo Que yo Y todos No Él se acepta tal cual Y exprime sus fortalezas Para poder conseguir No sé Una pareja bonita Que se yo Mientras que tú Ves a esa persona Uy caramba Acá tenemos PK Bueno ¿Quiénes están? No Está Nickel Ah La Nickel Es difícil Difícil de matarlo Yo nunca le he visto Morir a Nickel Porque es un Buen Buen mago Seguro han visto Mis videos de PK Y Nickel Nunca muere Nunca muere Es muy Muy bueno Como mago Espero que me den Swift Está Migni Pero no me da Swift No sé por qué ¿Qué pasa? Ahí me dio Swift Listo Vamos al ataque Me pongo esto Me pongo mis piedritas Uy ¿Dónde están acá mis piedritas? Listo 5 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 Vamos a matar Nunca le voy a... ¿Ves? Ya se el teletransporto Uy que fue Ya metamos a uno Bien ¿Quién es? Adi Maihan ¿Quién es Adi Maihan? Es este de aquí Buena Te pasaste crack Ojalá que hables español Pues mis saludos para ti Y seguramente tú te has comparado ¿Cómo puede ser esa persona fea? Más fea que yo Que consiga flaca Y yo no Pues ahí te estás comparando Y al comparar te pierdes tiempo Te sientes mal Te fijas más en el chico feo Que conseguir tu chica bonita Y también al revés Las chicas que se consideran feas Más se fijan En otras chicas bonitas O en otras chicas feas Y no buscan a una pareja O no buscan O no tienen una relación No lo sé Entonces Ahí hay un tema No te compares Por favor No te compares Olvídate de compararte La única persona Con que te tienes que comparar Es contigo misma Y yo lo he hecho Me he comparado con mi Este... Mi soul eater De hace 13 años Y dije Nunca he llegado a esto Y me siento feliz Por eso es el mejor P.K. de mi vida Hasta ese momento Miren Este Miren Hay alguien que está pollito Atrás Y lo están atacando Uy no Me metí mucho Miren Es el Blue 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 creo que es Es un poquito pollito Así que podemos matarlo a él Listo Pasamos a otro comentario Porque lo estoy haciendo Larga Uy Débora de nuevo ¿Qué nos dice? Yo tengo fotos Y videos Para que no digan Que no hablo por hablar P.K. de muchos días Cuando llevo 10K 13K 20K 30K 45 50 100K Da igual Da igual Débora Tú te estás comparando conmigo Y pues Yo me alegro muchísimo Por tus logros Porque has De verdad has jugado Porque para llegar a eso No es que te has sentado Sino que has estado con tu party Jugando bien Uy Y ya lo matamos Ya vamos 2-0 Aunque está Buge el contador Pero íbamos 2-0 Buena Entonces me alegro muchísimo Porque has conseguido Eso O sea Wow Pocas personas Pues latinas Ay nos han matado Como un Pocas personas latinas Pueden decir eso Oye Nadie Perú Tiene capa buena Ay me mata Me mata Me mata Salta 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 Pocas personas Pueden llegar A decir eso ¿No? Tengo tantos NPs y todo eso Mejor me voy a tomar Buena Buena con el mago Y me alegro muchísimo Uy Está Fanta Diablo Fanta Diablo También es uno de los magos Fuertes Que están en Colony Zone Y pues Me alegro mucho Por ti Deborah Sinceramente Y pasan esos videos De repente Pues hacemos una entrevista O hago unos videos Y no sé si eres mago Pri Es Warrior Rogue De repente eres muy bueno Y sería genial Hacer un video contigo Pero por favor No te compares conmigo No te compares con nadie Yo no me voy a comparar contigo No me voy a comparar Ni con Brainstorm Ni con Noisy Ni con Stains Porque esas personas Son muy fuertes Y lo único que voy a conseguir Es sentirme triste Pues por mi realidad La única persona Que me tengo que comparar Es conmigo misma Y eso me va a sentir Me va a hacer sentir Muy bien Y feliz Porque puedo ver Mis avances Y mi progreso He dejado este comentario Pasamos a otro comentario Del PK Uy Ya no hay más Espera, espera Por acá había visto uno Ah Y también chicos Por favor Si es que alguien Se expresa así O da su comentario Por favor No lo lleguen a insultar He visto algunos comentarios Que se han expresado Con Débora Por favor No lleguen a expresarse Así Siempre hay que Responder Pero con argumentos ¿Por qué dices eso? Bueno Si no tienes argumentos Preguntar ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que pasa? Y todo eso Va a ser muchísimo mejor Y va a sacar más información Y muchas veces Las personas Que llegan a comentar Uy Me debuffiaron Que llegan a comentar Pues no tienen ninguna razón Y solo lo hacen por Por cólera No digo que De los comentarios Que he leído Lo hayan hecho No lo sé Pero En otros aspectos De la vida Miren Miren Esta pries de nuevo La pries Uy ¿Qué me metió? ¿Qué me metió? ¿Qué es esto? Ah No me pueden Ah Ya Miren Miren Eso 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 Lo que me ha Me ha dado ¿Se acuerdan que en un video He puesto algo de inmortal? Ese es el buff Que cuando yo me curo O alguien me cura La vida se me descuenta Y puedo llegar a morir No me vuelvo inmortal Muchas personas me corrigieron Y muchas gracias por eso Y pues Ese era El 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 skill Del arma Que recién lo he podido ver Muy buena Y ya Por favor No insulten Siempre Con argumentos ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que te pasa en el video? Y todo eso Y también quiero decir Algo de nuevo Sé que los tengo cansados Con esos comentarios Pero Yo no quiero demostrar nada Yo no quiero demostrar Que soy el mejor Yo no quiero demostrar Que soy el warrior Yo no quiero demostrar Que Que mi clan Es el mejor No Yo quiero demostrar Como juego Si pierdo bien Si gano también Lo que Puedes sacar mi video Es los errores Que cometo Para que tú no lo cometas En el PK Puedas identificar Y puedas mejorar Y si hago bien Pues lo puedas Tomarlo Adquirirlo Y poder utilizarlo En tu PK Que sería Extraordinario Yo me sentía genial Uy mira Fanta diablo Estaba rojito Caramba Esto está un poquito complicado No sabemos cuánto vamos Pero vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y nosotros hemos matado Bueno 9 Con fantadial Lo que está arribita 10 Y nosotros hemos matado 2 No entiendo Por qué hemos bajado No entiendo No entiendo Por qué hemos bajado Si ya teníamos 2 Lo siento Son dos partidas Que no estamos Ganando Y justo cuando me toca Hacer video Así que Espero que no Responsabilices El tema del video Yo creo que lo voy a Cortar aquí No veo a nadie Ya está ¿Por qué no vamos Por la Priess? ¿Por qué no vamos Por la Priess? Mira aquí está la Priess F11 Enter La Priess muere rápido Miren Ay no le he hecho Ni un golpe Miren cómo muere la Priess La Priess Como Vamos ¿Por qué nadie Nadie ataca a la Priess? Voy a poner Cae bien rápido Claro A la Priess Cae bien rápido Pero bueno En fin compañeros Creo que Esta partida De nuevo La tenemos mal Bueno En la anterior Que era de la crítica De lo que me dijeron Si salió muy bien Pero aquí creo que está mal Porque la gente No identifica Al pollito Y ustedes ya han visto Que he atacado a la Priess Y yo también soy pollito Y si le bajaba Un montón Creo que es de War Imperial Entonces es Es latino O latina Así que un saludo Lamento Estar aquí Focuseándote Pero así es el ¿Quién es este de aquí? Así es el El peca ¿No? Pero bueno compañeros Voy a cortar El videito Y si es que ganamos O algo así Pues Continuamos ¿No? No sé compañeros Aquí Yo la única estrategia Que utilizo Es pegarle Al más pollito Bueno Un pollito Entre comillas O sea Al que recibe más daño Y ahorita Al que recibe más daño Es Sacrechades Ustedes han visto Yo también soy pollito Y le he bajado Luego El otro Es Blue ¿Dónde está Blue? Blue 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 Ya Él puede Que sea un poquito más difícil En matarlo O en atacarlo En reducirlo Este Porque es Rogue Y se corre Y plim plam Luego El otro De los magos Si no sé Gandia No lo sé Fante Diablo Croa Más 9 Dura Nickel Olvídate Nickel No puede ser un target Y luego Creo que sigue De Ceos Luego Baratria Y así pues Hasta llegar a Nickel Nickel ya Es imposible Entonces Mi recomendación Es siempre Identificar al más pollito Si identificas al más pollito Pues vas Y lo mates Si es Priess Mejor Porque solamente Se queda El otro Priess Pero No sé Corrígeme Corrígeme Porque si le atacamos Al fuerte El otro Priess Nadie lo ataca Va a estar gileando Los magos Van a atacar Los barrios Van a atacar Si es que le atacamos Al tanque Es igual que LOL ¿A quién vas a atacar? Al asesino Que lo mata Según Triss O al ADC Que lo mata Según Triss Y es la que Más función Tiene En el En matar Pero en el tanque Olvídate del tanque Olvídate de los warrios Y miren Mignin es muy muy fuerte En Colombia Es muy fuerte Dian Si aguanta Yo y él Pues estamos pollitos Mediculus No sé Que tendrá Pero también se ha muerto O sea Todos nos hemos muerto aquí Yo también morí Por fantasia Lo mató Pero no sé Ahorita Así deberíamos atacar O es lo que yo opino Si no Escribame en los comentarios Todos estamos dispuestos A aprender Pero mi estrategia Ahorita es Poder matar Al más pollito Y así Porque hasta que lo te peguen Ya hemos matado a otro Y así Eso creo que ha estado Funcionando Pero no No lo identifica En fin Creo que vamos a hacer Kiss Miren Al deseo le bajo 1550 O sea De verdad Estoy reconociendo A las personas Que si le bajas bastante No solamente Me estoy poniendo A decir Este pollito Este pollito No Estoy reconociendo A las personas Que le bajas bastante Pero a quien ataca Miren Le ataca Fante diablo Bueno Porque está cerca Pero creo que Debería atacar A Sacret Vamos a seguir Esperando un ratito A ver si nos va mejor 10% Dice 10% Go 10% ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah la caramba Ya fue Es que nadie fue Dijo 10% Y todos se quedaron arriba ¿Por qué no? Ah la Bueno aquí está Sacret Shades Así que la he agarrado De punto Pero mi party No me ha seguido Pero así como decía De Zeus Muy bien que subas Lo bueno y lo malo Y si estás aquí Pues puedes sacar Ese detalle De que sigue A la persona Que le bajas más Por favor Partis Sigue a la persona Que le bajas más No sé si hay otra estrategia De pegarle al más tanque Y así eliminarlo O pegarle a los pries Que también son tanques Pero bueno También me disgusta Un poquito Cuando hemos podido Matarlos Cuando hemos podido Vencerles En el P.K. Pero bueno Aquí está El aprendizaje Si te gustó este video Si quieres más videos Que analice comentarios Pues déjalo aquí abajito Dímelo Si te gustó el video Deja tu manita arriba Y si quieres más información O apoyarme también Muchas gracias Lo agradecería Solamente tienes que Suscribirte Que es gratis Y si puedes activar La campanita Porque te avisa Cuando subo un video Y por ahora De nuevo repito Estoy subiendo Solamente Soulblog Soulblog Perdón con el inglés Hablando de temas Random Tamos de la vida Porque me resulta Un poquito Más sencillo Mientras estoy avanzando En mis trabajos Muchas gracias Por todos sus comentarios De apoyo Me ayudan un montón Y me animan No saben cuánto Y esa ayuda Le agradezco un montón Así que nos vemos En otro video Y adiós Chau 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 Chau